Sigo caminando por parques de Bañaluca, sin destino, sin mapa, sin orientación, sin internet, sin nada. Y les voy a mostrar que se encuentran pintadas de todo tipo. Les voy a mostrar esta primera, sobre un muro de un edificio antiguo. Si caminas por Bañaluca, la curiosa ciudad situada en la República Serbska de Osnia y Herzegovina, notarás como yo que ha experimentado una verdadera revolución artística en sus calles, gracias al arte urbano. Sus edificios, algo antiguos y monótonos, son el perfecto lugar para exhibir figuras llenas de color y creatividad. Desde enormes murales que cuentan la historia de la ciudad, hasta grafitis con mensajes sociales, el arte ha transformado el paisaje urbano en una galería al aire libre que atrae a locales y turistas como yo que se atreven a caminar más allá del centro urbano. El street art de estas grandes magnitudes es un reflejo de arte que se respira en muchas partes de Bañaluca. He notado en estos recorridos como estas expresiones artísticas conectan a la comunidad de una manera profunda, al ver como estos murales se mantienen vigentes en el tiempo, más de siete años de haber sido pintados. La ciudad de esta manera ha fomentado un ambiente propicio para el arte en todas sus formas, alentando a artistas locales e internacionales a plasmar su creatividad en calles y fachadas. La ciudad de Bañaluca La ciudad de esta manera se ha convertido en un destino obligado para los amantes del arte callejero, donde la combinación del arte y el fervor por el fútbol han dado forma a la identidad cultural de la ciudad y ha dejado una huella indeleble en la memoria de quienes la visitan. Esta fusión de expresiones artísticas auténticas y la pasión desbordante por el Borac, que es el equipo local de Bañaluca, hacen que sea un lugar verdaderamente único y lleno de energía que continúa evolucionando y enriqueciendo parte de su paisaje urbano. El azul, rojo y negro, al igual que el buitre, aparecen de forma continua recordando al Borac, equipo de Bañaluca que ha ganado dos ligas de Bosnia y Herzegovina, la última en la temporada 2020-2021, por lo que el equipo ha desempeñado un papel crucial en la identidad de la ciudad y como resultado los aficionados han utilizado el street art o arte callejero como un medio de expresión de su pasión y devoción. Los muros están adornados con colores y mensajes de apoyo a Borac, creando una atmósfera única en torno a este deporte. Fútbol que se ve con emoción tanto en el estadio como en las calles o en esta barriada, donde grafitis y pintadas celebran las victorias y muestran el espíritu luchador de sus seguidores. Y de esta manera, como comencé este recorrido sin apoyo de mapas ni GPS y por fortuna perdido en esta zona de Bañaluca, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos de esta manera por esta encantadora ciudad llena de lugares por deleitarse. Hasta pronto. Chao.